La Alcaldía Municipal, a través del Departamento Administrativo de Salud de Aguachica, continúan con la recepción de documentos de la población en condición de discapacidad de la localidad que corresponde a la inscripción para que reciban respectiva certificación. En la entrega de estos documentos se están presentando devoluciones debido a que no cumplen con los requisitos exigidos para recibir dichos beneficios. Desde la Secretaría de Salud estamos adelantando el proceso de certificación para personas en condición de discapacidad. En este momento la niña del SAC, la profesional universitaria, está recibiendo todos los documentos. ¿Cuáles son los documentos que se deben presentar? Son tres documentos muy sencillos. Fotocopia de la cédula, historia clínica pero del especialista y un examen que certifique esa discapacidad. ¿Qué especialista puede ser? Neurólogo, fisiatra, endocrino, debe ser de un especialista. Esos tres documentos se traen a la Secretaría de Salud, se reciben, se suben a la plataforma y el otro año van a venir los profesionales en salud a hacer esa valoración psicológica interdisciplinaria y una vez se haga, inmediatamente se les hace llegar la certificación de discapacidad. La directora de DASA aclara cuáles serán los beneficios que recibirá esta población priorizada en el municipio. Los beneficios que se tienen con esa certificación de discapacidad es, por ejemplo, que van a tener el copago que cobran algunas EPS, no se les va a cobrar, les va a llegar un carnet donde ustedes lo presentan si les llegan a cobrar y va a ser cero. Ustedes no van a pagar absolutamente nada con eso, van a tener de pronto prioridad en lo que son subsidios de vivienda, en lo que son educación, porque mucha gente está confundiendo y dice, no me ha llegado de pronto el dinero, no me ha llegado al mercado. No, esos no son los beneficios con la certificación de discapacidad. Se le reitera a esta población que la historia clínica debe llevar el código CIE-10 respecto a la discapacidad de cada persona. Es tiempo de agradecer por la familia y los que se han vuelto parte de ella, por nuestros sueños y por los sueños compartidos, porque hemos visto esperanza en los abrazos y luz en las sonrisas. Un año en el que confirmamos que nuestra más grande familia son ustedes. Gracias por endulzar cada fecha con nosotros. Deseamos que la esperanza de cada hogar siga creciendo. ¡Feliz Navidad! Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.